año 1800 es un juego de martin wallace basado en el videojuego donde tendremos que optimizar nuestra isla o crear y formar y evolucionar nuestra isla a veces haciendo tratos con los demás pero siempre manteniéndonos superiores fijaos bueno aquí está el despliegue de este año 1800 os cuento primero tres conceptos clave que son importantes y luego hablamos del turno que es realmente muy sencillo lo primero lo que tenemos aquí tenemos un tablero donde hay un montón de distintos inventos descubrimientos creaciones productos que están aquí son todos estos van por colores según los trabajadores que necesitan tenemos también puertos o secciones de puerto barcos tanto de exploración como de exploración los de abajo como de comercio los aquí tenemos una serie de cartas de descubrimiento tenemos cartas de trabajadores de dos tipos que son los granjeros y los trabajadores en sí y luego tenemos artesanos tenemos ingenieros y tenemos los los que los que nos financian digamos y luego tenemos inversores es el nombre técnico del juego y luego tenemos también de los nativos de las islas tenemos por aquí islas del viejo mundo del nuevo mundo tenemos una ficha de fuegos artificiales cinco cartas que se ponen al azar dentro de un mazo que son objetivos que se pueden cumplir durante la partida tenemos de dos tipos fondo claro oscuro bueno es muy bien como llamarle así un fondo más pálido que son cosas que nos suelen dar puntos al final de la partida y luego un fondo más brillante que son normalmente transformaciones que podemos hacer a lo largo de la partida todas las veces que queramos y no cuentan como acción tenemos reservas de fichas de comercio de exploración y de dinero de oro y tenemos cubos según el tipo de población tenemos los verdes que son los los granjeros los azules que son los trabajadores rojos artesanos morados ingenieros y los azules claritos verdosos estos son los inversores alguien será el jugador inicial cada jugador tendrá un tablero con la con islas que empieza con cuatro granjeros 33 trabajadores y dos artesanos aquí en sus secciones en su barrio tenemos algunas fábricas de apuestas un puerto los puertos se construyen en la zona de orilla y luego barcos en la zona de mar que cada barco pues tiene pues este una ficha de comercio este también y este una exploración y luego tenemos cartas en la mano según la población como tenemos cuatro granjeros y tres trabajadores tendremos siete cartas de este tipo granjero y trabajador cuatro y tres siete y como tenemos dos artesanos tenemos dos cartas del tipo artesano ingeniero o inversor cada vez que tengamos población tendremos cartas el juego va en rondas y se acabará cuando hayamos jugado todas las cartas de la mano cuando un jugador se quede sin cartas de ahí la clave del tema de tener cartas según población vale como qué conceptos son estos que os decía clave bueno pues hay son tres básicamente el primero es el concepto de producción en este juego iremos produciendo recursos por ejemplo tablones trigo patatas ladrillos y para ello tendremos que mover personal desde su barrio hasta la zona pero el recurso nunca se acumula se usa solamente en el turno por ejemplo si yo quiero producir tablones tengo que mover a un trabajador verde que es es un aquí a esta sección hay dos secciones para construir y ahora tengo un tablón disponible para usar en este turno si no lo uso lo pierdo y el trabajador se queda ahí no vuelve nunca bueno nunca no vuelve inmediatamente si quiero construir otro otro tablón tengo que poner a otro aquí y ahora ya no podré construir más tablones porque está lleno podré conseguirlos de otra manera que es el segundo punto si quiero construir ladrillos pues tendré que poner a un artesano tipo rojo aquí para hacerlo y lo mismo ahí se queda pues ese es el primer concepto la producción es así y es inmediata en ocasiones también hay algunas algunos recursos que no necesitan colocar al trabajador concretamente en la sección sino que hay que apartarlo lo ponemos fuera del tablero y es como si estuviese sobre la sección correspondiente pero simplemente se aparta se deja fuera lo mismo veremos con estas fichas segundo concepto que va relativo a esto el comercio puede ser que yo necesite más tablones y lo tenga hueco para construir pero puede que otro jugador sí que tenga producción de tablones bueno pues yo puedo comerciar con ese jugador no puede negarse no no le ocupo sitio aunque esté lleno su hueco no pasa nada si alguien quiere que yo le produzca tablones aunque yo tenga mis huecos llenos puedo hacérselo cómo funciona según el tipo de población que necesite por ejemplo si yo quiero producir tablones con otro jugador tengo que ver es como es tipo verde tengo que ver cuánto comercio necesito uno si quisiese producir ladrillos porque el mío estuviese pues lleno por ejemplo puedo hacerlo con otro jugador pero me costará dos fichas de comercio tres si son ingenieros etcétera y cómo lo hago pues con las fichas que tengo en los barcos por ejemplo para hacer como decía tablones que es una ficha de comercio tengo que tener una ficha disponible que apartaré tal como os decía fuera porque la he usado ya dispongo de ese recurso como es para usar en el turno pues es inmediato lo uso y ya está y el otro jugador obtiene uno de oro de la reserva no puede negarse como digo no le ocupa hueco y además obtiene oro bueno no está mal así comerciamos si quisiese por ejemplo hacerlo con los ladrillos como os decía que me cuesta dos pues si tengo dos fichas disponibles en barcos las aparto y ahora ya tengo ese recurso y el otro jugador obtiene una de oro vale pues así va el comercio que como veis es relativo a la producción y por último otro concepto importante es el descanso laboral en cualquier momento si quiero recuperar a mis trabajadores bien para volver a usarlos por ejemplo este está aquí bien para dejar los huecos libres para colocar más puedo hacerlo pagando el dinero que indica aquí para los verdes por ejemplo uno de oro pago uno de oro para devolver uno otro de oro para devolver otro si quiero devolver a uno de estos artesanos me cuesta tres pago tres de oro y devuelvo un artesano así tengo al artesano disponible de nuevo y además hueco libre para volver a producir pues esos son los tres conceptos básicos fuera de ahí el turno es muy sencillo ya que haremos una acción entre eso sí entre muchas disponibles pero veréis que son muy rápidas primera opción la más básica construir simplemente puedo construir cualquiera de estas cosas pagando el coste algunas son gratis y otras pago pues por ejemplo necesito para construir esto pues un recurso de madera como lo hago pues como os decía produzco madera ya tengo un recurso de madera me compro esto esto se puede colocar en terrenos de tierra puedo tapar si quiero fábricas que ya existan veremos luego que podremos ampliar lo podremos por el otro lado ahí está el coste por el otro lado ya no tiene el coste es similar lo pongo aquí por ejemplo y ahora pues puedo poner de los azules para producir carbón vale es comprar fábricas si compro muelles este es gratis este por ejemplo cuesta más esto me produce barcos de distinto nivel bueno tengo que pagar el recurso fijaos que aquí tengo que pagar ladrillo vale que sería poner uno aquí tablones que sería poner otro aquí y además un ingeniero que no tengo si tuviese un ingeniero lo vemos como tengo que apartarlo porque no hay que ponerlo en ningún sitio y lo construyo los astilleros estos se construyen en la línea de costa tal como os decía y me proporcionan barcos de nivel 1 este de nivel 1 o de nivel 2 y tenemos incluso un nivel 3 para barcos de nivel 1 nivel 2 o nivel 3 vale y los barcos están aquí nivel 1 nivel 2 y nivel 3 si son de comercio por ejemplo si tengo un astillero de nivel 2 puedo construir un barco de comercio de nivel 2 pagando esto los barcos van en el mar y esto inmediatamente se le colocan dos fichas de comercio que estarán siempre disponibles luego veremos que se recuperan lo mismo con las de exploración los barcos de exploración tienen fichas de exploración básicamente es lo mismo pues esto en cuanto a la acción de construcción como veis es muy sencilla es inmediata segundo jugar o activar cartas de población yo puedo jugar cartas de población de mi mano que es la clave para acabar la partida y ganar pagando los recursos que indica la carta y la dejo disponible en mi zona cuando yo quiera puedo utilizarla y le doy la vuelta una vez usada le doy la vuelta porque me dará puntos al final puntos de victoria pero ya no puedo volver a usarla como digo cuando me quede sin cartas en la mano habré terminado habrá lanzado el final de la partida que no quiere decir que haya ganado luego podemos intercambiar cartas de población si no me gustan las que tengo descarto tres y robo otras para intercambiar puedo aumentar la mano de obra es decir obtener nuevos trabajadores como lo hago pagando el recurso quiero un trabajador verde un granjero tengo que pagar un tablón si tengo tablones produzco uno me llevo uno de estos para aquí eso sí cada vez que aumento por ejemplo el ingenio el trabajador sería tablón y ladrillo el artesano sería ladrillo un carbón y materiales bueno mercancías etcétera y obtengo los cubos pero cada vez que obtengo el cubo además obtengo una carta que va a mi mano de la sección correspondiente con lo cual estoy retrasando el final de la partida porque estoy cogiendo cartas nuevas también puedo mejorar cada uno de estos cubos se puede mejorar pagando los recursos que están entre los saltos por ejemplo uno verde se convierte en azul pagando un recurso de ladrillos lo que hago es lo quito cojo un azul por supuesto después de haber pagado el recurso y aquí sí que no cojo cartas nuevas simplemente estoy cambiando no cojo cartas nuevas porque no es aumentar la población sólo es mejorarla luego también puedo explorar el viejo mundo o descubrir el nuevo mundo como con mis barcos voy digamos aquí lo aquí lo tenemos voy pagando fichas de exploración de éstas si es la primera isla del viejo mundo que quiero explorar pago una si es la segunda pago dos la tercera pago tres y la cuarta pago cuatro de estas fichas que simplemente apartaré igual que las de comercio estas losetas del viejo mundo se colocan en nuestra zona y nos dan zona de mar zona de costa y zona de tierra para construir algunas además nos dan recurso y así podemos ir ampliando y el nuevo mundo es parecido pago lo mismo para obtener una de estas losetas de nuevo mundo y éstas directamente nos dan opción de comerciar puedo pagar fichas de comercio para obtener este recurso fichas de comercio para obtener este recurso o fichas de comercio para obtener este recurso aquí no se construye nada simplemente es como si comerciásemos con otro jugador tal como os decía pago la ficha y tengo este recurso que me puede servir para otras cosas por último puedo robar cartas de expedición que es esto pagando dos fichas de exploración que aparto robo tres y éstas me darán voy a coger tres así al azar pero ganarán puntos al final de la partida luego os cuento cómo cómo van se dejarían boca abajo nadie tiene por que verlas y ya está si no quiero hacer nada puedo hacer una jornada festiva simplemente no hago acciones y recupero todos los trabajadores y todas las fichas vuelven a sus sitios una manera de volver a obtener cosas bueno poco más recordad que esto se puede activar en cualquier momento estas son durante la partida estas serían puntos al final y así vamos jugando hasta que alguien como digo termine con las cartas de su mano que se dispara el final de la partida y al final obtendremos puntos por varias cosas pues por ejemplo las cartas de trabajador que hayamos usado nos van dando puntos de influencia etcétera no me paro a contaros no podemos descargar una hojita para anotarlo pero además tenemos estas cartas y esto es interesante que hemos ido obteniendo estas cartas de exploración que tenemos aquí que normalmente tienen una sección de zoo y una sección de un descubrimiento y cómo funcionan bueno pues al final de la partida toda mi población se va a intentar llenar esto y va con el color por ejemplo azul va a ver esto y esto y esto y esto si hubiese más huecos azules ya no podría llenarlos porque no tengo población esto es morado y esto es morado no tengo morados no tengo ingenieros no puedo ponerlos y los verdes no me han hecho falta ni los rojos tampoco y aquí simplemente pues vamos obteniendo puntos según lo que vayamos digamos consiguiendo para darnos los puntos necesarios por cierto que viene aquí indicado me estaba estaba fijando yo que lo he dicho mal estos no son azules me parecía demasiado fácil son de los inversores donde de este color de azul vale que es más próximo pero para que no os pase lo que a mí vienen unos iconitos vale pues es el inversor y aquí sería el ingeniero vamos poniendo los que tengamos y obtenemos los puntos por los que llenemos sumamos todo y al final el que tenga más puntos habrá ganado como cualquier juego de martín wallace tiene bastante más que esto que os he contado pero bueno habéis visto cómo va más o menos para ver si os encaja este año 1800